Escuchando la temporada pasada de Cancheros, igual era un buen programa. Sí, hay que reconocerlo. Buen programa. Pero siempre sentí que le faltaba algo. Buscaban, buscaban y no encontraban. ¿Cachai que tenemos, materia prima? Si, bueno, la primera temporada nos fue súper bien. Nos escuchó mucha gente. Tenemos todo para hacer un buen programa, pero como que nos falta alguien. Falta un panelista. Era muy bueno, Mauro. Era muy bueno, Mauro. Era extraordinario el viejo, ¿cachai? Pero... Bueno, igual se fue por una mejor opción. Lo espesado, güey. Necesitamos encontrar a alguien de peso. Alguien que sea futbolero, que esté metido en el tema, que sea canchero. Quizás deben buscar a alguien más fachero. Simpático. Ricardo Caruso Lombardi. Alguien así como que lleve 25 años en las comunicaciones. Mínimo, ¿no? Baldano. Pero... No te gusta nada. También alguien que tenga mínimo, así pero mínimo, 35.000 seguidores en Twitter. De ahí, de arriba, ¿no? Ah, bueno. Y, no sé... Me gustó. Tengo una voz bacán. ¿Me ha hecho? ¿Sí? ¿Te sumáis? Dale, papá. ¡Eso! Cancheros.